Exactamente, contactamos con Ivana Velásquez, el canciller y también el comisionado especial para el COVID-19, don Lisandro Rosales, brinda declaraciones. Se encuentra a la par de su apoderada legal, la abogada Doris Madrid. Escuchamos. Bueno, compañeros, en este instante acaba de finalizar, sin embargo, ya en breve estaremos brindando más detalles acerca de la declaración que ha brindado el canciller de la República, Lisandro Rosales, ante los agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal. Retornamos con ustedes y en breve ampliaremos. Muchas gracias, recordemos que estamos hablando sobre la situación de la compra de los ventiladores. Asimismo, el canciller ha afirmado que con su apoderada legal fue antes de que él estuviera a cargo de ese puesto. Recordemos que en ese momento quien estaba al mando era Gabriel Rubí. Correcto. Y por eso es que él ha dejado especificado hoy en su Twitter que recibió en su oficina a los fiscales del Ministerio Público para responder a las preguntas sobre la compra de los ventiladores mecánicos que hizo COPECO en marzo, antes de que él fuera asignado con el cargo de comisionado para la atención de emergencia. Y este hecho ocurrió, recordemos, el 7 de abril. Por eso, Lisandro Rosales, el canciller de la República, ha brindado también esta conferencia de prensa para dejar claras sus declaraciones acerca de esta compra. Recordemos que también función del Ministerio Público es realizar las investigaciones. Escuchemos las declaraciones. Yo sé que algunos de ustedes ya han pasado por esa dura experiencia, pero confiando en Dios de que ya están incorporados normalmente a sus funciones. Quiero expresarles que acabamos de concluir un proceso de declaración con agentes del Ministerio Público, con fiscales del Ministerio Público y agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal. Y básicamente ellos venían por dos preguntas. Una, cuál había sido mi participación en la compra de unos ventiladores que COPECO hizo, a lo cual tuve que responder la verdad y que es que ninguna, porque esos ventiladores se compraron previo a que yo fuese nombrado comisionado especial para la atención del COVID-19. Y luego se hizo una pregunta sobre la compra de unos accesorios para estos mismos ventiladores y les entregué a ellos la documentación de la información que yo había recibido en el 5 de junio y la respuesta que di el 8 de junio, donde claramente se les decía que se autorizaba la compra de esos accesorios y que rindieran el informe posterior del proceso de compra. Entiendo, y no he recibido yo ese informe, que no se compraron esos accesorios. Ya nosotros contestamos todas las preguntas que amablemente nos hicieron la fiscal y las investigadoras y procedimos a la redacción del acta que corresponde en este caso. Bueno, en este momento continuamos escuchando a la alcancía de la República, Lisandro Rosales, respecto a la investigación, la cual ha sido sujeto en estos momentos la toma de declaración de la Agencia Técnica de Investigación Primera. La compra de 129 ventiladores mecánicos que realizó COPECO en el mes de marzo, cuando yo aún no era comisionado especial, por lo cual no tengo ninguna información al respecto, no tengo documentación al respecto, y pues desconocía el proceso administrativo, que como claramente está establecido en la Ley de Presupuestos, en su artículo 125, y quedó establecido también en el documento, en el PCM, donde se conforma la comisión, cada unidad ejecutora, que en este caso son CESAL, INVESC y COPECO, tiene la responsabilidad de llevar la información y las liquidaciones o procesos necesarios de adquisición. Continuamos desde la conferencia de prensa, desde Cancillería, en este instante, justamente con más interrogantes por parte de la prensa. Escuchamos. ...procesos, y los procesos que se han presentado después del 7 de abril, a la fecha se les ha hecho los requerimientos necesarios y los procesos necesarios. ...se cuestiona el costo de estos 129 ventiladores, Ministro. ...cuál es el valor de costo, porque desconozco el proceso de adquisición. ¿Ha presentado algún tipo de prueba? ¿Usted en este instante ha presentado algún tipo de documentación, Canciller, a la Agencia Técnica de Investigación Criminal, de algún tipo? ¿Cuál es? ...el acuerdo de nombramiento a partir del 7 de abril, ...y la nota que me envió Inves y la respuesta que se le dio sobre la compra de los accesorios. ¿Qué fecha se compraron, señor Canciller? Según lo que decía la gente de la ATIC, tenían una factura del 10 de marzo. Yo el 10 de marzo creo que estaba en Washington, no estaba en el país, creo, no sé. Tal vez ya había regresado. ¿Qué va a pasar ahora, Ministro? ¿Qué va a pasar ahora, Canciller? Pues confiamos en que el proceso legal va a poder seguir su causa, su procedimiento. La Agencia Técnica de Investigación y la Fiscal van a continuar con sus indagaciones y confiamos siempre en la ley y en la justicia y sobre todo en la transparencia que debe existir en cada uno de los procesos que se hacen en el país. ¿Qué compra hizo usted durante su gestión? No, la compra ninguna. Yo lo que hago es autorizar procesos y mi responsabilidad es coordinación de las actividades que tienen que ver con la atención de la emergencia. Justamente, ¿qué es lo que ha autorizado usted, Canciller? No puedo escucharles tantas preguntas a la vez. ¿Qué es lo que ha autorizado usted? Ha autorizado compras de equipos para los triajes, las necesidades básicas de los hospitales, medicamentos, lo cual la responsabilidad está en cada una de las tres unidades ejecutoras en hacer las liquidaciones necesarias. Yo solo autorizo procesos y no hago ninguna compra. No hablo con proveedores, no participo en ningún tipo de adquisición porque esa es la responsabilidad y bajo el PCM 029-2020 está claramente establecido que tanto CESAL, INVES y COPECO son los responsables de los trámites administrativos y de liquidaciones necesarias. ¿Qué procedimiento sigue usted, Canciller, para poder autorizar? ¿Cuál es el procedimiento que usted sigue para poder autorizar estos procesos? ¿Qué es lo que usted le solicita a las personas para poder autorizar? Cualquiera de estas tres instituciones tiene que presentar una justificación del por qué se está haciendo la adquisición. Los procesos tienen que cumplir con los requerimientos de ley necesarios y se les autoriza el proceso. Como les digo, yo no autorizo compras, autorizo procesos. ¿Autorizó este proceso usted, Canciller? ¿Autorizó, ministro, compras usted a través de INVES Honduras? No, yo no autorizo compras, autorizo procesos. ¿Autorizó algún proceso? El pueblo hondureño continuará con las medidas de prevención y protección. El virus del COVID nos sigue afectando. Esto no es una broma. Tenemos que tomar todas las medidas de precaución y sobre todo cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de protegernos a nosotros y a la familia que tenemos. Bien, muchas gracias.